A tribunales las personas van pocas veces en su vida, algunas personas no van ninguna, no les toca nunca. Y muchas veces les toca una sola, una trágica, como les tocó a todos mis compañeros de panel, o una a veces tal vez más sencilla, pero también muy determinante. Se divorcia, se pelea con la mujer, tiene que dividir los bienes, lo echan de su trabajo, no le pagan, y en esas circunstancias tiene que ir. Y ahí es cuando la persona común se encuentra por qué, encuentra por qué, el Poder Judicial es el más aristocrático y el más distante de los poderes. Porque la persona que va al Poder Judicial, esto me lo decían mis clientes, todo el tiempo, quieren ver al juez, y el que va al Poder Judicial nunca ve al juez, o casi nunca ve al juez. Estoy simplificando, no todos son iguales, por suerte, y por eso hay este acto. En representación de la Asociación 18J, conformada por familiares y amigos de las víctimas del atentado a la AMIA, le queremos decir muchas gracias a la señora Presidenta de la Nación por habernos invitado a ser parte de esto, de esta mesa, en donde creo que están representadas, sin ninguna duda, el por qué hay que cambiar la justicia. ¿Cómo no estar presente en este lugar, en esta exposición, en donde somos el fiel reflejo de la necesidad de romper con ese cártel de jueces y fiscales, no todos, pero la gran mayoría que se han ocupado en esconder y en desviar las investigaciones? Estamos aquí, porque entendemos que, más allá de contar lo que nos pasó, que creo que todos ustedes lo saben, lo que necesitamos, más allá de las reformas presentadas en el Congreso, o que se están debatiendo, o las que se van a debatir, lo que necesitamos es qué tipo de justicia necesitamos, y cómo hacer para mejorar esta justicia. Una justicia que tiene que ser para todos los ciudadanos y no solamente para los amigos, o para algunos pocos, o para los poderosos.